He intentado casi todo para confasarte Mientras el mundo se derrumba al que a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo vivo más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo unos lazos Y le das en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da a perder si te llevas en todo mi fe? Que no dejaría Dole más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien bailarme de diez mil esposas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelvo a arrepentir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriendo tú, no me perdonarás Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedarías Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo unos lazos Y le das en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da a perder si te llevas en todo mi fe? Que no dejaría Gracias por ver el video